Ah, 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 ah Ah, 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 ah Que no sirvan los chiquitos si tapamos los oídos para no creer Que una mente en blanco es una sana utopía para fortalecer A la mano del presente le juego mi vida y toda nuestra realidad A la patronal del mundo le digo renuncio a su mediocridad y que Que nos sobran los poemas, los falsos poetas y los crucigramas Que nos sobran las miradas para entendernos qué es lo que nos pasa Que nos sobran libros viejos para no quemarlos en la madrugada Donde la noche distrae y los ignorantes dicen no saber qué pasa ¡Gracias!